Este domingo 7 de junio se celebró el Corpus Christi en la Catedral de San Isidro del General, una Eucaristía a las 9 y 30 de la mañana. La Eucaristía es un sacrificio, y que sacrificio, Dios mismo que en la persona de su Hijo entregó su vida por nosotros, y entregó su vida por nosotros para darnos vida, y para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Después de esta Eucaristía se desfiló con el Santísimo por los altares que tenían preparados alrededor del Parque de San Isidro con los asistentes a la misa. Les has dado Señor el pan del cielo, que con quien en sí todo rey le oremos. Ilumina Señor con la luz de la fe nuestros corazones, y abrázalos con el fuego de tu caridad, para que adoremos resueltamente, en espíritu y en verdad, a quien reconocemos en este sacramento, como nuestro Dios y Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Una mañana llena de cánticos y llena de flores, las niñas lanzaban pétalos de distintas flores en el camino del Santísimo, y muchas pequeñas también y jóvenes se vestían de ángeles. El clima favoreció la celebración y el entusiasmo de los asistentes hizo más colorida la mañana. El fin del Corpus Christi es proclamar y aumentar la fe de los católicos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Una vez concluido este acto, se dio apertura a la adoración perpetua en la catedral, donde estará el Santísimo expuesto las 24 horas del día.